Hasta el mes de abril, afiliarte a UPAN no te cuesta nada. Acércate a nuestras oficinas con fotocopia de la cédula y la dirección completa de tu residencia y comienza a disfrutar de la amplia oferta de canales del sistema de televisión comunitaria de los andinos. Y lo mejor es que si estás en Mora, no hay cobro de multa, solo salda tu deuda y comienza de nuevo. Disfruta lo comunitario y lo local. Disfruta UPAN, la televisión de los andinos.